Hidalgo Noticias MX presenta Una opinión, una reflexión personal sobre lo que ha sucedido con Rosario Robles Cómo pasó de la izquierda a uno de los gobiernos más corruptos de los últimos años Y cómo ha terminado ahora en prisión Creo que no es conveniente una opinión así personal, directa Yo sí puedo decir que todo esto debe de llevar a la reflexión acerca de la importancia de los principios, de los ideales De no caer en la tentación de la búsqueda del poder por el poder O del dinero Eso no es lo importante en la vida Lo importante en la vida es la honestidad, la integridad El dejar ejemplo de rectitud a los hijos Eso es lo más importante Y se deben de resistir todas las tentaciones del poder No marearse con el poder Aún cuando dicen que es muy difícil Que la gente cambie O que no cambie En este caso Yo sostengo que sí se puede Si está uno bien anclado Si tiene unos principios, tiene unos ideales Se pueden resistir todas las tentaciones del poder Hay quienes dicen que el poder atonta A los inteligentes Y a los tontos, por no decir otra cosa Los vuelve locos Entonces, ¿cuándo es que se resisten todas esas tentaciones? ¿Cuándo es cuando no aplica aquello de que el poder corrompe Y el poder absoluto corrompe absolutamente? ¿Cuándo se entiende que el poder solo se convierte en virtud? Solo sirve y se convierte en virtud Cuando se pone al servicio de los demás Cuando hay ideales Cuando hay principios Eso es lo más recomendable Entonces, hay muchos Por La Tradición politiquera Que Piensan Que el llegar a un cargo público Es la oportunidad para enriquecerse Para Tener bienes materiales A veces Actúan como Complejados Inmediatamente Mansiones Y carros Y Achichincles Este Bueno Ya ahora menos Porque Ahora sí que Fuchi El corrupto Fuchi El fantoche Pero antes Se sentaban atrás En el carro Y el chofer adelante Y ellos atrás Una humillación Entonces Una forma De hacer política Nefasta Nefasta Pero eso Hay que estigmatizar La corrupción No Este Considerar Que Eso es Válido Y que Es de gente Audaz Que son muy vivos Eso es lo único Que se puede decir Que le piensen Porque Imagínense la vergüenza Para un corrupto Y Puede ser También Que con Argusias Y maniobras Evadan La acción De la justicia Pero Cada vez Es mayor La condena Social Puede ser Que No sean Juzgados Porque Legalmente No haya Pruebas Se decía Antes Se le acusa De ratero No de Tonto Este Pero Pues En la calle Este Donde estudian Sus hijos O sea Que eso es Lo más lamentable De todo Que culpa Tienen los hijos De un papá Corrupto O sea ¿Por qué Tienen que cargar Con esa mancha Que no se quita Ni con Todo el agua De los océanos Ya no se va A quitar Porque No es que No va a haber Corrupción Y que vamos A erradicar La corrupción Así De que No se roben El dinero En el gobierno Que es dinero Del pueblo No es nada más eso No Es que Va a quedar La mancha Y no se va A quitar Ni con Todo el agua De los océanos Porque Eso Es lo que Más Ha dañado A México La corrupción La deshonestidad Es la causa Principal De la desigualdad Social Y de la desigualdad Económica De la pobreza De la inseguridad De la violencia La corrupción Entonces Por eso Acabarla Erradicarla Ese es Nuestro Propósito Y es muy lamentable Todo esto O sea No es También Para festinar No es Para Hacer Campañas De linchamiento Porque también Hay mucha hipocresía Ahora Que cae Alguien En desgracia Los mismos Que Le aplaudían Ahora Se ensañan No hay que hacer Leña Del árbol caído Ver las cosas Como son Ese es Mi punto de vista Bueno Ahora sí Nos vemos No No hay También Que hay otros Que ella Recibía Órdenes Directamente Del expresidente O que informaba Al presidente Hay algún Indicio De investigación Está Este El proceso Abierto Ya lo dije Ayer Este Es el juez El que tiene Que Este Decidir Si se Abre La investigación Si se Llama A declarar A otras personas Pero por lo que Corresponde a nosotros En el caso De inteligencia Financiera No tenemos Información Mañana Mañana